Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta noche, gracias por acompañarnos, saludos y bendiciones enviamos de nuestra parte a todo el llamado Rastafari y a todos, incluso a todos quienes encuentran beneficio de estas presentaciones en forma video. Claro, nuestros canales en YouTube, L.O.J. Society, Isikar, L.O.J. Society, Español, Sociedad León de Juda. Vemos aquí, con ustedes es, disculpen, con ustedes habla Rast Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Juda, organización sin fines de lucro, eclesiástica, se podría decir, eclesiástica, churchical, en el, pues, en el, como se dice, en el realm, en el, ya como que me perdí, pero, pues, organización sin fines de lucro, basada en su forma de iglesia. Bueno, intentamos, aunque se nos escapan las palabras, más que pues, bienvenidos a todos. Bienvenidos, la fecha para el día de hoy es lunes, junio 26, 2017, son las 11.58 minutos pm. Ahora tenemos una presentación, la cual estamos un poco emocionados para traerla al frente, porque, pues, tiene muy buen material, y, aparte, tenemos que mencionar que prestamos notas o apuntes de un video que vimos respecto al tema, y es presentado el video, lo vimos en YouTube, y el video es presentado por parte de, creo que la congregación se llama Cristadelfia, o Cristodelfia. Entonces, lo que sucede es que vamos a utilizar apuntes que recibimos de esa presentación, y vamos a incluir conocimiento personal que nosotros hemos adquirido o hemos recibido de él quien nos los ha entregado, y damos gracias por eso. Entonces, va a ser una buena mezcla. Aparte, como no hemos revisado con detalle, pues, el material que vamos a presentar, es una oportunidad para, como se dice, no voy a decir matar dos pájaros con un tiro, pero, o sea, dar dos tiros con un solo golpe. Entonces, esto es lo que vamos a lograr, vamos a aprender, y vamos a comunicar y compartir con todos. Así es de que, algunas cosas van a ser nuevas, algunas cosas ya sabemos más o menos lo que, bueno, hasta el nivel que se nos ha permitido recibir, tenemos una idea de ciertas cosas, y de otras cosas quizás aprendamos que sabemos más de lo que sabemos, o vamos a aprender que sabíamos menos. Ahora, es en relación, la presentación al libro de jueces, va a ser resumen, pero no necesariamente del todo libro, sino que se va a enfocar en Otoniel, y, o sea, Otoniel es el primer juez, que encontramos referencia a él en el libro de jueces, primer capítulo. Entonces, él toma la ciudad del libro, por cuál razón Caleb da a su hija como su mujer, y, pues, en eso vamos a entrar en detalle. Nos conviene, porque Otoniel significa, o el significado de Otoniel en el hebreo es león de Dios. Entonces, pues, aquí el león de la tribu de juda ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Amén. Entonces, y todo esto, a través y dentro de Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿cómo empezar? Ah, sí, lo primero que queríamos mencionar es que aprendimos que en el Amhárico no se traduce a jueces. Es Metzhafe, libro de Metzhafe, Metzhafe, Metzhafent. Metzhafent, ahora, en español es libro de los jueces, pero Metzhafe, 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 M-E-S-A-F-N-T. Metzhafe significa, de hecho, vamos a utilizar aquí ya el diccionario, y a ver si de pura casualidad se alcanza a ver. Quizás, quizás no. Vamos a ver, vamos a ver, Metzhafe, Metzhafe. Aristocracy, hereditary, hereditario, nobility, nobleza, mesafint, lo que viene siendo la raíz de mesafint, casi lo mismo. Más esta segunda palabra, pues agrega una T, como vemos en el pizarrón. Entonces, mesafine, duque o príncipe. Y pues, dice aquí, vean, disculpen, dice, vean seferre. Y luego tenemos, no, 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 disculpen, no seferre, disculpen. Es mesafine, dice, duque, príncipe, vean, sefene, s-e-f-e-n-e. Y luego ya, entonces, la palabra se convierte en mesafint, como vemos en el pizarrón, y aristocracy, hereditario, nobilidad. Entonces, vemos que es un poco distinto. Ahora, nomás para comunicar una palabra para el avance de nuestro conocimiento respecto al lamárico, vamos a ir rápidamente a sefene. Sefene para, pues, comunicar con exactitud qué es lo que, qué es lo que vamos a ver. Porque decía el diccionario, vean, sefene. Y sefene significa el ser dominante, el dominar o prevalecer. Es decir, triunfar, vencer, reinar. Entonces, lo interesante es que dice aquí, prevale. Y en el inglés es, the line of the tribe of Judah hath prevailed. Ha vencido. Entonces, es, pues, muy, es muy significante, de mucha importancia que sepamos eso. En el amárico no se traduce al libro de jueces. Entonces, se traduce algo más por el sentido del libro de la nobleza, del libro de los príncipes. Algo por ese sentido. Ahora, de hecho, vamos a tomar un segundo para ver si podemos encontrar esa palabra, aristocracy. Aristocracia, aristocracia, el libro de la aristocracia, o el libro de los príncipes, el libro de los duques, el libro de los herederos, el libro de los prevalecedores, de los vencedores, de los triunfantes. Interesante. Bueno, habiendo hecho eso, ahora sí podemos empezar con... Vamos a improvisar aquí porque tenemos en nuestros apuntes el material que tenemos aquí para comunicar y es prácticamente empieza acá abajo y es toda esta página y hasta esta página y hasta acá. Así es de que no sabemos qué tanto tiempo o cuántas partes de videos se acumulen para completar la enseñanza, pero quizás nos vaya a tomar bastante tiempo porque queremos entrar, no en mucho, mucho detalle, pero sí queremos al menos leer todos los versículos que vamos a dar por referencia para nosotros igual aprender junto con usted quien nos acompaña. Y agradecidos estamos de que así sea y así será como ha sido. Ahora, como dijimos, vamos a improvisar, vamos a comunicar una breve introducción que encontramos aquí, el libro de los jueces, de acuerdo a estos apuntes o resumen de lo que se va a encontrar en el libro de jueces, de acuerdo al señor Schofield, con esta Biblia Schofield Study System, Sistema de Estudio Schofield. Ahora, dice, y mencionamos que la traducción será improvisada y lo decimos como advertencia que quizás es probable que va a haber errores. Dice, este libro toma su nombre de, from the 13th men raised, de los 13 hombres alzados o levantados para entregar o salvar, redimir, de hecho, ¿cómo se diría? Porque dice deliver. Y deliver, pues, para traducirlo así como en una forma, pues, ampura, pero no necesariamente correcta, sería entregar, deliver. Pero vamos a ver que, pues, sí, dice aquí entregar, pero con el sentido de entregar a liberación. Vamos a ver que, llevar, pronunciar, lanzar, comunicar, cumplir lo prometido, librar de. Librar de sería un poco mejor. Sí, bueno, entonces dice aquí que el libro toma su nombre por aquellos 13 hombres levantados para entregar o librar a Israel en la declanación y desunión. A ver, declanación, vamos a buscar esa palabra también porque significa algo por el sentido de caer bajo, pero queremos saber con exactitud qué declinación. Creo que la tiramos otra vez. Bueno, entregar o librar a Israel. Bueno, el libro toma su nombre basado a los 13 hombres que fueron levantados o llamados para librar a Israel de la declinación y desunión, la cual siguió o la cual llevó a cabo después de la muerte de Josué. Dice, a través de estos hombres Jehová continuó su gobierno personal de Israel. Los versos o versículos claves son, digo, a la condición de Israel son, aquí dice referencia capítulo 17, versículo 6, cada hombre hizo lo correcto en sus propios ojos. Y Rastafari estamos muy conocidos en esto porque por tanto tiempo hemos estado pues negando la gloria de su majestad y evitando entrar a la escritura, el santuario, nuestro refugio, el punto de reunión. Ahora dice, dos hechos se ponen de pie o resaltan. El completo fracaso de Israel y la gracia persistente de Jehová. En el escoger o la selección de jueces es ilustrada en la gran palabra de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, No por fuerza y no por poder o por potencia, pero por mi espíritu, dice el Señor. Y la palabra de Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, que dice, No muchos hombres sabios después de la carne, no muchos hombres fuertes, no muchos nobles son llamados, pero de acuerdo a la carne. Esa es la clave. Ahora, como hicimos improvisación de incluso esos versículos, lo que vamos a hacer es leerlos directamente de aquí de nuestra versión Reina Valera, 1909. Así es que Zacarías, capítulo 4, versículo 6, creo que era, dice, Entonces respondió y hablóme diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esa es la palabra que habla Zacarías, lo cual es uno de los dos hechos que resaltan en el libro de los jueces. Y ahora, la gran palabra que habla Pablo. Creo que, a ver, vamos a ver qué era. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, y dice, Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo fraco de Dios es más fuerte que los hombres. No estamos seguros si eso era lo. 1 Corintios, capítulo 1, pues sí dice, Versículo 25 quizás nos equivocamos y lo escribimos mal, pero pues, pues ni modo, será otro día. Bueno, ahora, continuemos, ahora sí, ¿qué más dice aquí en los apuntes de acuerdo al sistema de estudios? Schofield. Dice, El libro apunta o anota o guarda por récord o documenta siete apostasías, siete servitudes o servidumbres y siete, o discuten, dice, anota o documenta este libro, siete apostasías, apostasias y siete servidumbres a siete diferentes naciones paganas. Dice, y siete, pues, entregadas, es decir, librados siete veces. El paralelo espiritual se encuentra en la historia de la iglesia profesora, profesando, la iglesia que profesa, desde apóstoles, en el, en el levantar, o en el crecer de los sectos, y de los last sense y del perdido sentido de la unidad de un solo cuerpo. Bueno, intentamos. Ahora, habiendo, pues, comunicado eso, veamos aquí cuánto tiempo llevamos. Ahora podemos iniciar con el estudio, aunque ya nos están dando flojera, para ser sinceros. Pero, pues, vamos a empezar con algo interesante que escribió el tipo de la presentación. Dice que, y esto lo vamos a aprender, junto con quienes nos acompañan. Se me hizo interesante, por eso lo anoté. Dice que en el capítulo 2, versículo 9 al 10, primero lo vamos a leer, dice, y enterraronlo en el término de su heredad en Timnat Serrá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Caaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, nos dice aquí este tipo que, que el capítulo dentro del libro de los jueces, el capítulo 17 al 21, es, es, esos capítulos en el libro de los jueces, 17, 18, 19, 20, 21, se llevan a cabo dentro de estos dos versículos. O sea, la historia de estos dos versículos es lo que se encuentra en esos capítulos del 17 al 21, en el libro de los jueces. Y en esos dos capítulos, de acuerdo al tipo, dice que se, 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 testifican o se declaran dos apostasias, apostasías. Entonces, es interesante. Sé que en el futuro nos va, nos va a ayudar esto. Creo que la primera apostasía que se encuentra en estos capítulos, y si no estoy equivocado, en el capítulo 17 al 18, es la apostasía que se lleva a cabo a través del, el nieto de Moisés, Jonathan. Y esto es importante porque en el capítulo 18, versículo 30, va a decir, digo, Gerson, hijo de Manase, y Jonathan, hijo de Gerson. Pero Manase no tiene hijos llamados Gerson. Moisés tiene un hijo llamado Gerson. Es, debe decir Moisés, ya hicimos presentación en el Amárico, y lo comparamos al hebreo, y como, pues, está equivocado en el hebreo al poner Manase. Es, hijo de Moisés, Gerson, es hijo de Moisés que tuvo con Sephora, uno de los dos. Lo nombró Gerson porque era un extraño en una tierra extranjera. Ahora, estaba en exilio. Entonces, ese va a ser, estos van a ser los personajes durante la primera apostasía y la segunda, de acuerdo aquí los apuntes, es la apostasía de Gepion y el sacerdote, creo que era Finjas en ese tiempo. Ahora, revisen estos informes porque no los repasamos y no lo revisamos. Ahora, lo que sí debo decir es de que apostasía, ¿qué significa esto? Apostasía es cuando cuando sabes y sin embargo, aunque sepas, vas en contra de la palabra. Porque una cosa es cometer error, una cosa es decir cosas equivocadas porque realmente no tienes conocimiento o no sabes y otra cosa es saber que lo que es verdad de acuerdo a las escrituras y que no te importa y te haces de todos modos lo que a ti te da la gana. Eso es ser apóstata. Eso es estar en o ser la apostasía. Y la iglesia ortodoxa etíope es la iglesia apóstata. O sea, la apostasía que cometieron es exactamente eso porque ellos sabían lo que hicieron. Sabían que traicionaron a la voluntad de Jehová nuestro Dios. No rechazaron al Rey de Reyes solamente en la carne. Rechazaron al mismo Dios creador de todo lo que es bueno al traicionar a su majestad imperial que era Mábex Házelas. Y esto no es broma. La iglesia se o sea, se convirtió en apóstatas porque sabían, ellos sabían quién era su majestad imperial Házelas I. Y lo traicionaron. La iglesia tenía y tiene el mayor control en Etiopía. Tan pobre como es el país en estos tiempos tan rebelde que ha sucedido. O sea, tanta revolución y desastre y desorden. tanto mal y tanto caos que se ha visto en Etiopía después de la traición de su majestad imperial Házelas I. Sin embargo, que no se nos escape la realidad de que la iglesia etíope tiene completo control, me atrevo a decir. Y lo digo ignorantemente porque no tengo la evidencia, pero recuerdo una vez hablar con un tipo que fue bautizado por el mismo Abuna Yesehak en Jamaica y hablábamos y yo le decía no, pues es que la iglesia sabía exactamente lo que hizo y ellos lo traicionaron. Ellos se rebelaron, se hicieron la apostasía y ellos la iglesia lo pudo haber detenido pero no, lo traicionaron. O sea, y empecé a dar más detalles respecto al tema y me veía el tipo y me decía oye, es este hombre ¿cómo sabe esto? ¿cómo sabe esto? dice tantos años en la iglesia tanta gente en la iglesia no sabe esto ¿cómo sabe esto? este tipo no es normal decía y y esto pues mi declaración fue más detallada ¿verdad? pero pero pues es lo que es la iglesia etíope tiene completo control y pudo haber estaban ellos la decisión estaba en la iglesia en la mujer la decisión y pues lo traicionaron de hecho un ejemplo en 1960 cuando se intentó el primer el primer acto de o sea de bajar al emperador de su lugar con una con un movimiento del ejército y su majestad 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 estaba en Brasil o en una una de las islas en el Carabí no recuerdo pero cuando trataron de robarle el imperio lo que hizo la más grande diferencia es cuando volaron aviones y dejaron caer notas papeles que decía que la iglesia les estaba diciendo al pueblo que debían estar del lado de Jalí Selassie primero el emperador de Etiopía el rey de reyes de Etiopía el elegido de Dios y que debían apoyarlo cuando eso eso se llevó a cabo de inmediatamente se 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 pues se voltearon las las hojas o se se hubo un gran cambio en en la actitud del pueblo en cuanto la iglesia dio la orden el pueblo obedeció y no es la primera vez también cuando se reveló Guxa creo en 1900 en los 1920 no recuerdo la fecha con exactitud para ser sincero me disculpo pero cuando Guxa intentó revelarse y aliado con los italianos y empezaron a desparramar falsedades que según que creo que la mentira que estaban diciendo es que el emperador quería hacerse católico no recuerdo que eran las mentiras pero lo que lo que una de las de los de las obras o de los hechos que que incluso logró cambiar todo el ambiente y toda la actitud de la gente al apoyo de Jalí Selassie primero sin o sea a pesar de de los rumores falsos que se estaban pues distribuyendo con la con o sea con los aliados el Vaticano Roma y Cuxa dentro del imperio etíope y hablaban mal y en contra de Jalí Selassie primero cercas al tiempo en que no recuerdo si ya era Negus si ya era rey de etiopía o si creo que ya era rey de etiopía la verdad mejor me callo porque no voy a tener que revisar ese estudio no recuerdo con exactitud pero Cuxa le recordamos que es el esposo de la emperatriz en ese tiempo entonces pero había separación pues o sea no estaban en buenos términos Cuxa había sido enviado para gobernar una provincia lejana para no estar molestando y que nos estuviera interfiriendo con los asuntos de del plenepotan plenepotan ¿cómo se dice? del príncipe heredero Rasteferri y la emperatriz Zauditu entonces todo trabajo del gobierno se llevaba a cabo a través del príncipe heredador Rasteferri y pues con la representante emperatriz Zauditu y esto se llevó a cabo por muchos años desde 1916 creo hasta 1929 entonces la relación era firme era pues leal era fiel y era una una que llevó a Etiopía al progreso entonces Guxa por su cuenta aliados aliándose con los italianos con el Vaticano Roma y pues el Vaticano habiéndose convertido en un estado independiente soberano con ejército economía y política y religión y todo eso pues intentaban lo mismo como de siempre el dragón la serpiente así como intentaron destruir Etiopía o atacar Etiopía en 1896 y fracasaron sufrieron una derrota humillante en la batalla de Adwa pero pues no dejaron de continuar con sus intentos de borrar pues el cristianismo elegido para para permanecer fiel a Jehová nuestro Dios mientras el hijo que iba de nacer nació Lech Teferi eventualmente coronado pues a Eram Echal Selassie a ese niño quien se le dio un bastón o un ¿cómo se le dice? el cetro de hierro con el cual juzgó a todas las naciones lo vemos en la liga de naciones lo vemos en las naciones unidas vemos como la gente se comportaba de diferente actitud frente a su majestad ahora todo eso nos desviamos un poco pero todo eso para decir que fue cuando con un avión la misma estrategia dejaron caer en las provincias en las ciudades y en los en los pueblos dejaron caer notas hojas con documento oficial de la iglesia etíope en ese tiempo Teohágito declarando que eran los rumores eran falsos y que el único escogido de Dios para reinar sobre Etiopia como rey de reyes es Jal Selassie primero y otra vez vemos que la iglesia tomó control de la situación y la situación se arregló por sí mismo toda la gente fiel a la iglesia y pues se sabe que la iglesia fue quien puso a Jalí Selassie primero tenía su bendición pues entonces no que lo pusieron pero a la vez pues si tenían ese poder de de pues negarle lo que le correspondía pero pues no podemos ir en otra de la profecía y como igual la profecía en el principio la mujer cayó en tentación igual la iglesia lo volvió a hacer pero bueno como llegamos a esto apostasía hablamos de apostasía entonces nos desviamos un poco más en lo que es entonces habiendo dicho esto vamos a ver vamos a ver con esto vamos a pausar y será mejor que iniciemos otra parte de esta presentación en otro video bueno gracias Shalom gracias ¡Gracias!